Este viernes en Deportes de Onda Fuerteventura hemos arrancado hablando del deporte rey y vamos a finalizar hablando del rey de los deportes. Se lo anunciábamos en la portada. Atletismo y mucho vamos a tener en esta mesa de Deportes de Onda Fuerteventura porque tenemos que celebrar muchas cosas. No solamente las carreras que se están disputando en la isla de Fuerteventura, esas maravillosas millas como la disputada el pasado fin de semana en Gran Tarajal, sino la representación de atletas de la isla de Fuerteventura en los próximos campeonatos de España de campo a través. Es una maravilla poder estar rodeada de atletas de la Escuela de Atletismo Morrojable Playas de Jandía que van a estar el próximo 19 de noviembre en ese campeonato y lo van a estar en la prueba sub-18. Chicas que son grandes atletas y que además lo demuestran semana tras semana porque precisamente una de ellas puede presumir de haberse subido a lo más alto del pódium el pasado fin de semana en Gran Tarajal, en esa milla de San Diego. Además compartir el pódium con su compañero de equipo, con Salache Jaif. Hola Sara Caraballero, muy buenas. Hola. Felicidades. Gracias. Qué bonita esa foto, los dos subidos ahí en el pódium, celebrando la milla de San Diego. Además que es la prueba más antigua en la isla de Fuerteventura, o sea que entras en el puesto de honor de los vencedores en esa prueba, ¿eh? Sí, además fue una de mis primeras carreras cuando era pequeña, lo que bueno, no tengo el recuerdo así preciso, pero es muy bonita, me encanta. Es bonito carrera así entre las calles de Gran Tarajal, ¿verdad? Y además con el apoyo del público, ¿no? Con la gente dando ese aliento, ¿no? Sí, la verdad que estaba muy animada y al final acaba gente de casa, gente que la ve, o sea, no solo en esa carrera sino más carreras que se hacen y la verdad que sí que es un gusto y una suerte poder correr así. Bueno, pues felicidades. Gracias. Felicidades por supuesto a todos los atletas que participaron en esa milla de San Diego, no solamente a los atletas de la Escuela de Atletismo Morrojable Playas de Jandía, sino bueno, todos y cada uno de los atletas que en las distintas categorías pues de clubes tan significativos como el Jable del Suritagu o del Maxwellnón estuvieron presentes en esa prueba. Pero yo decía, estamos ya con la vista puesta en los próximos campeonatos de España, campeonatos de España de campo a través por clubes y la representación en la Isla de Fuerteventura va a estar a cargo de la Escuela de Atletismo Morrojable Playas de Jandía. Y ellas son nuestras representantes en la carrera sub-18. Así. ¿Nerviosas? Mucho. Pero ¿nerviosas por el campeonato o por estar aquí? Ambas. Un poco por las dos. No hay manera de hacerles entender que aquí no se tienen que poner nerviosas, que tienen que disfrutar, igual que en las carreras, tienen que disfrutar. Sara va a estar en ese equipo, pero también va a estar Elena, Elena Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, gracias. ¿Ilusionada? Mucho. ¿Sí? Sí. Porque, no sé, salir fuera, aparte de Canarias, pues muy guay. Oiga, que se van a Soria, que allí hace mucho frío, ¿eh? Ya, nos han dicho. Cuidadín, cuidadín, porque allí hace fresquito. Así que, y más al tiempo al que vamos, pues a lo mejor se tienen que llevar una bufanda de más, ¿eh? Y no estamos acostumbradas a correr con ese tiempo. A lo mejor corremos más precisamente por el frío que hace. Ojalá. No estaría mal, ¿no? No, no. Decir, bueno, venga, el frío, para que no nos entre frío, pues venga, vamos a salir corriendo. Y te oiga. Venga, venga. A ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos, porque tenemos a Elena, tenemos a Sara, pero también tenemos a las Andreas, ¿eh? Que se nos han puesto aquí las dos juntitas, ¿eh? ¿Cómo estáis, chicas? Muy bien. ¿Nerviosas? Un poco. Sí. ¿Cómo llevan eso de irse hasta Soria allí? En representación, no solamente del club, de la Escuela de Eletismo Morrojable, sino también en representación, bueno, pues de toda la isla de Fuerteventura. ¿Lo llevan bien? Estamos nerviosas, pero tenemos ganas. Bueno, bueno, eso está bien. Recordemos que este campeonato de España de campo a través no solamente tiene la prueba sub-18, cuyas representantes están aquí en la categoría femenina, sino también tenemos el relevo mixto. Un relevo mixto en el que va a estar, si le da tiempo a venir porque estaba trabajando y ha dicho, voy a intentar llegar, voy a intentar llegar, David Camejo, que es uno de los que está dentro de ese relevo mixto, bueno, pues junto a Salada Chejaib, junto a Ana Toral, que también está en ese relevo mixto, y bueno, pues ya lo ven representantes de la Escuela de Eletismo Morrojable de Playas de Jandía. Bueno, a ver, estamos hablando de un campeonato de España, chicas. Que esto no es una menudencia, o sea, estamos hablando de algo... Bueno, vamos a ver, la milla de San Diego es muy importante. ¡Hombre! Correr la milla de San Diego es importante. Correr el cross de pájaro también es muy importante. Pero, oiga, estamos hablando de un campeonato de España. ¿Para Sara qué significa? Para Sara significa... Yo creo que lo mismo para mis compañeras. En plan, estar ahí y ¡jo! Llegar, ¿sabes? Que se dice pronto, pero que llegar, llegar cuesta. Y es una cosa que nos hemos ganado las cuatro ahí, porque vamos en equipo. Vamos en equipo, efectivamente. Pero es un premio al trabajo y a la constancia, ¿no? Que se ha ido desarrollando en este... Bueno, pues en esta temporada. Sí. Bueno, esta temporada, pero que también lleva un trabajo anterior, claro. Sí, que no es suerte. Que al final nos lo hemos currado. A ver, sí, un premio, porque es la suerte de poder ir. En ese sentido, pero que hay curro, que hay curro. Hay mucho. Sí. Hay mucho trabajo detrás, ¿verdad? Muchísimo. ¿Cómo empiezan ustedes en esto del atletismo, chicas? ¿Cómo dicen? Bueno, pues yo me voy a decantar por un deporte, pero va a ser precisamente el atletismo. Elena, por ejemplo. Pues yo toda mi vida hice gimnasia. A mí correr como que no me llamaba nunca la atención. Pues menos mal. Lo que pasa es que después del COVID, dejé gimnasia y conocí a Sara del cole. Y nada, nos apuntamos a la carrera del cáncer de cotillo en 2020 creo que fue. Y a los tres días así, aparte mi hermano también está en atletismo, es más pequeño, pues hablamos con Ana Toral y nos apuntamos. Y aparte, como hicimos buenas migas con las chicas y nos llevamos muy bien entre todas, pues por eso me quedé. Pero ya que esto del atletismo no es solamente correr, ¿eh? No, no, no. Que aquí siempre decimos el atletismo sí está muy bien, no, pero es que correr, correr, no. Que hay muchas modalidades, muchas disciplinas, además apasionantes y que sirven, bueno, pues para demostrar que es un deporte súper, súper completo. Sí. Ya aparece por ahí. Nos va a dar el relevo. Nos va a dar el relevo David Camejo porque le ha dado tiempo, por suerte le ha dado tiempo, a llegar hasta aquí. A un David Camejo que no lo podemos encontrar en una cancha de baloncesto, no lo podemos encontrar corriendo, lo podemos encontrar por donde sea. Y entra en el estudio corriendo. Como usted está en los relevos mixtos, señor Camejo, pues hemos dicho, venga, que nos dé el relevo, ¿eh? Que nos dé el relevo. Acérquese al micro. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez. La segunda vez este año ya. Ya, bueno, sí, ya le tenemos en plantilla, ¿eh? Ya te vamos a fichar. Te vamos a poner la camisa del play a ti también para la próxima. Esa yo ya me la he puesto alguna que otra vez, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuando los dinosaurios habitaban la tierra, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos. ¿Al campeonato de España que nos vamos? Al campeonato de España nos vamos, el día 18, sí. Nos vamos a Soria. Yo le tengo que decir que allí van a pasar frío, ¿eh? Bueno, es un día solo. Bueno, es un día solo. Es un día solo. Y además si hace frío, pues corremos un poquito más rápido, ¿no? Nos abrigamos y ya está. ¿Rlevo mixto? ¿Rlevo mixto, sí? No nos clasificamos de la forma más que nos gustaría, porque no fue luchándolo en un circuito, como debería ser. Por la Federación Canaria Pérez que está un poco este año... Sí, bueno, de aquella manera. Ya vendrá Ramón, algún día lo invites y él te lo explica. No, ya, ya, ya hemos tenido, ya hemos tenido. Sí, 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 ya hemos tenido. Pero bueno, que nos gustaría haberlo ganado él compitiendo, como debería haber sido, pero no tuvimos la oportunidad de hacerlo este año. Igual hubiésemos metido algún equipito más, o igual no. Porque al final, para las pruebas estas se va a conseguir un estadillo. Los estadillos suponen unas marcas homologadas. Nosotros, por ejemplo, en la isla no tenemos ninguna carrera homologada que podamos acreditar a la hora de presentar un estadillo. Por ejemplo, para un 10K, un 5K, que es lo que se pedía para el equipo masculino, para el absoluto, para el largo. Y entonces, en esas pruebas hemos estado cojos de estadillos porque no tenemos marcas que presentar. Así que a ver si la Federación de Fuerteventura también nos homologó con una carrerita aquí en la isla. Se estuvo hablando de la delantarajal. Vamos, vamos, venga, venga, a ver. Y no cayó, pero la delantarajal es una buena carrera que se podría homologar. ¿La milla? La milla no, la de Ruta, la que organiza Esencia, la nocturna. Ajá, sí, la milla nocturna de Gran Trajal. Esa es una carrera que se podría homologar perfectamente también. Y al final, pues, a nosotros no viene para los estadillos, no viene de lujo. Y no tenemos nada, ¿no? En la isla, bueno, yo en Canarias hay pocas. Creo que hay una en La Palma y otra en Tenerife, solo homologada, de esa distancia. Y a ver si se anima y nos homologa alguna más. Bueno, pues vamos a empujar un poquito, a ver si lo conseguimos. Por eso lo solté aquí. Sí, no, y hace usted muy bien. Lo que pasa es que, bueno, bien, es cierto que la Federación está de aquella manera. La Canaria, la Canaria. La Federación Canaria. No, no, la nuestra UEFA de una excelente salud. Mientras está Ramón ahí. Nosotros le tomamos la temperatura todos los días, están unos parámetros perfectos, la tensión la tiene magnífica. Aunque el presidente dirá, sí, claro, la tensión yo la tengo por las nubes de la cantidad de cosas que hay que hacer. Al final dependemos todos de la Canaria y si la Canaria no funciona, pues, el resto vamos cojo. Efectivamente. Pero bueno, lo que sí es cierto es que, como bien decías, aunque no hayamos podido meter algún equipo más, en este caso lo que tenemos sí que es el equipo, tanto el relevo mixto, como las chicas sub-18. Y yo les preguntaba, de usted ya conocemos un poquito más la historia, que usted le pega todo, no tiene ningún problema. Aquí nos decían, por este sector, nos decía Elena, que bueno, que ella lo del atletismo que no, pero de repente, bueno, pues que se enganchó. Bueno, Sara, hemos felicitado, por supuesto, por esa consecución de la victoria en la milla, pero las brentas, ¿cómo empezaron en esto del atletismo, chicas? Pues yo empecé, bueno, yo he probado todos los deportes. Bien. Yo, pero me encantó. Es como David Camejo, ¿no? Sí, pero casi todos se me daban mal. Menos el ballet, que estuve ahí en ballet casi toda mi vida, hasta los 11 años. Y mi madre siempre me decía, tú solo corres en los escenarios, no bailas, corres. Y mi madre se apunta al atletismo. Y entonces yo veía a mi madre y decía, ay, esto me gusta. Y pues me apunté y de ahí estoy aquí. Y me encanta. Bueno, pues fue una buena decisión, ¿no? Sí, la mejor que he tenido, la verdad. Yo es que como desde pequeñita voy a todos los que va Elena, pues conocimos... Ay, que aquí vamos por parejas. Ay, que me estoy dando cuenta que vamos por parejas. Ellas por un lado y ellas por otro. Al final el grupo es lo que engancha. ¿Eh? Lo que engancha el grupo. Ya estoy en un grupo de chiquetes de su edad que es enorme y se lleva súper bien, pues... Al final hace que se animen todos los días y vayan a entrenar solo por... Por cortarse chismes y cotilleras. Sí, sí, sí. Es que eso es lo guay, porque al final, como hicimos un equipo, un grupo de amigas que... Bueno, este fin de nos vamos de viaje juntas. Sí. ¿Sabes que al final, cabo, no vamos solo a entrenar porque nos gusta el deporte, sino que también porque hemos hecho buenas midas entre todas? Que va más allá de la pista. Sí. Exacto. Que esto va más allá. Qué bonito es eso, ¿verdad? Sí. Que podáis compartir no solamente esa amistad, sino también el amor, en este caso, por el deporte y por el atletismo. Exacto. Sí. Y como vais a ir de viaje dentro de dos semanas, ¿también os vais de viaje esta semana juntas? Sí. Sí, porque nos vamos a un concierto. A la mierda, creo. Pero David... Va a ser que no. Vamos a intentar frenarlas lo máximo posible. A ver si las madres dejan poco dinero para salir ese día. Vale, vale, vale. Bueno, aviso navegantes. Aviso navegantes. Ahora ya sí que tenéis el compromiso de hacerlo no bien, hacerlo superior en la prueba, en estos campeonatos de España, que estamos hablando de cosas muy serias, de cosas muy importantes. La madre de ella fue el año pasado a hacer relevo mixto. Sí. ¿Andando? El año pasado fuimos también al relevo mixto y la madre de ella le tocó. Ajá. Ana. Bueno, pues... Y este año a la hija. A la hija, bueno. Pues aquí tenemos... Bueno, tú fuiste el año pasado, ¿no? El relevo generacional. Sí, el año pasado también fue. O sea, que estamos hablando de ya que tenemos un poquito de experiencia. Vale, entonces me estáis engañando. Me estáis engañando porque desde un principio les he dicho, bueno, pero estáis nerviosas y estaban atacados de los nervios. Es que los nervios no se quitan. Eso no se quitan. Y son buenos y necesarios a la hora de... Es necesario, ¿verdad? Cuando entras en competición, cuando entras a hacer algo, una prueba, tener esas mariposillas en el estómago, ¿no? Si no las tienes es que a lo mejor te doy un poco igual lo que estás haciendo, ¿no? Si lo quieres hacer bien y tal, siempre tienes una presión interna que nos ponemos nosotros mismos que siempre están los nervios, eso ahí. Bueno, bueno. ¿No? Y esa presión la quitaría. Yo sí. Las mariposas no, pero los nervios sí. O sea, que es lo mismo, pero yo creo que es como diferente. En plan... No sé. Las mariposas molan porque es como esa cosa de querer salir ya a correr. De disparar y tal. Vale. Pues entonces vamos a decir que lo que queréis es que desaparezca la presión, pero sí tener tensión a la hora de entrar a competición. O sea, eso que bloquea. Eso, es verdad. ¿Eh? Una tensión que te mantenga alerta y que... Yo siempre tengo los nervios al principio de querer hacerlo bien. A mí me vienen... No quiero que se muevan tampoco. No me los quiero quitar. Bueno, porque eso ayuda, ¿no? También a esa concentración, ¿no? Que hay que tener a la hora de... No, concentrado siempre. Siempre hay que estar concentrado. A la hora de entrar a competir. Sí. Por eso decía que me habían engañado porque decimos, bueno, vamos a un campeonato de España que no es Baladí. Ya Sara ya unos cuantos ya... No, ella ya... Ella es la que más experiencia tiene en el campeonato. Y sabe lo que es subirse a un pódium. O sea, que en eso ya tenemos controlado cómo nos tenemos que mover en esa circunstancia, en este caso. ¿Nos quedamos un poquito rascados, quizás, por no haber podido meter más equipos? No es rascados. A mí lo que me da pena es no haber realizado un campeonato de Canarias. Ya. Al final del campeonato de Canarias también llegamos, nos unimos y ya se reúnen con las otras chicas de las islas que han compartido campeonatos por federaciones y demás. La gente de otros clubes, que al final hay buen ambiente. Y nos llevamos todos bien. Y la pena es no poder encontrarnos y vernos y poner las cartas sobre la mesa de cómo está cada equipo de verdad, si puede ir o no, no presentando a lo mejor marcas que se han hecho a principios de año, que a lo mejor esa gente ahora mismo están lesionadas o no están corriendo. Correcto. Los estadios con las marcas que se han presentado a esas personas. A lo mejor no están ni en ese club ya, donde es el aletismo. Y pues que no es justa la forma en la que se va a ir a ese campeonato y que siempre queremos competir. Al final el campeonato de Canarias es... Efectivamente, porque además no solamente es estar con amigos, con compañeros, sino mostrar lo que has estado entrenando y lo que has estado haciendo a lo largo de determinadas semanas o determinados meses y que quede en tu currículum, que precisamente has estado en esos campeonatos, porque ustedes lo que quieren es competir y hacerlo en igualdad de condiciones al resto. Que vaya mejor el día del campeonato de Canarias, no que vaya que mejores pruebas ha salido en pista ese año, que a lo mejor eran las pruebas que le han salido a uno, o a lo mejor las pruebas nuestras son en Fuerteventura, una pista con un viento que da miedo ahí en... Como el que hace hoy, por ejemplo. Y otros a lo mejor de otras islas o en la península, en un sitio donde no hace viento, o pistas en el mejor estado que las nuestras. Sí, claro, que es esa igualdad de condiciones, ¿no? Y el demostrar en la pista... El día clave, estar todos ahí y jugarse los puestos que tienen que jugarse ese día. Efectivamente. Pero bueno, a pesar de los pesares... Pero no, al final vamos, nos toca a nosotros, vamos a disfrutar y... A pesar de los pesares. Es la representación que tiene la isla de Fuerteventura con este equipo de chicas que ya ven, se llevan, vamos, mejor que bien. Y con ese relevo mixto, ¿cómo os veis vosotros en el relevo? Hombre, nos vemos bien. Bien para ir al campeonato de Canarias, estábamos de lujo. Era un campeonato de España sin palabras mayores. Ya. Hay equipos con unos presupuestos que no se pueden comprar los equipos Canarias. Bueno, sin contar con el Tenerife. Pero que vamos a hacerlo lo mejor que podamos, a disfrutar y a ganar experiencia. Y aunque haga frío, aunque no estemos acostumbrados. Eso está bien, viene bien de vez en cuando. A la piel. No, no estamos acostumbrados. Lo mismo luego llegamos allí, con este tiempo que tenemos loco, lo mismo llegamos allí y hace un día como si estuvierais en Fuerteventura. No dudo. No, bueno, pero cosas más raras han visto, ¿eh? O sea que cosas más raras han visto, pero a lo mejor hasta incluso se podría dar. Bueno, pues la cita la tiene la Escuela de Letrismo Morrojable, Playas de Jandía, con este campeonato de España de campo a través, en este caso el equipo femenino sub-18 y el relevo mixto, que van a ser nuestros representantes en esta cita que va a tener lugar en Soria. Y como decíamos anteriormente, pues siempre es un placer y un honor el poder recibir a deportistas de la isla de Fuerteventura y a atletas de la isla de Fuerteventura y en este caso de la Escuela de Letrismo Morrojable, que quedan bendecidos por la mesa de Onda Fuerteventura y Deportes para este próximo campeonato. Pueden preguntar por ahí a los deportistas y a los atletas, ¿eh? Cuando pasan por esta mesa quedan bendecidos y vuelven con medalla. Así que yo les pongo en el compromiso. Cuando vuelvan del campeonato se vienen para acá y se vienen con la medalla. Vale. ¿Vale? Yo lo firmo. Sí. ¿Queda firmado? Firmado. Ojalá, ojalá salga. Vale. Las chicas por lo menos que tienen, ya tienen un equipazo. Ahora vamos a ir a verlas y animarlas. Lo dudo, señor Cabejo, lo dudo. Vamos, vamos a intentar. Seguro que sí. No, pues todavía intentar a ver si... Y bueno, también es una experiencia bonita. Sí, sí. Es el competir en un campeonato de España con clubes, como bien decías anteriormente, que pueden tener unos presupuestos muchísimo mayores que los nuestros y ver también hasta dónde podemos llegar, ¿no? En esa competitividad que nos ofrece un campeonato de España. Muchísima suerte. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad que vaya todo fenomenal. Un placer. Gracias. La última vez que nos vimos, yo no sé si nos vimos en una cancha de baloncesto... En el 24 horas fue. En el 24 horas. Luego después... Creo que estaba yo con una cerveza para ir fuera ahí. Luego después... No, no, no. Usted estaba recién salido y todo el partido. Recién salido. En el 24 horas fue. Pero yo luego creo que... Por eso le decía yo que le puedo ver en una pista, en una cancha de... Hay que apuntarse a las cosas, ¿no? En una carrera extrema, en cualquier sitio de estos. Hay que apuntarse a todo lo que salga en la isla. Lo que vamos a ir a apoyar, pues hay que ir a apoyar. Esa es una buena filosofía. Esa es una buena filosofía. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Que vaya todo fenomenal. Y el compromiso queda cuando vuelvan del campeonato de España. Que se den una vueltita por aquí, por Onda Fuerteventura. Punto y seguido. A la información deportiva en Onda Fuerteventura. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Pero ya lo saben. A lo largo del fin de semana, mucho más. Benito ya está preparando el coche para salir a la lucha canaria. Mañana tenemos a la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las cinco y media. Todo se lo vamos a contar a través de Onda Fuerteventura. Ondafuerteventura.es y nuestras redes sociales. Y bueno, pues el lunes a eso de la 1 y cuarto ya estaremos por aquí para hacer un resumen de todo el fin de semana. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. Gracias por ver el video.